¡Vamos! 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 ¡Adorero! 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 ¡No callan! ¡No se digan! ¡Vanen mucho, pero no tienen para! ¡No os tragan! ¡No se arrogan! ¡No se cagan! ¡Adorero! 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 Y no se da, que sea loca, no se fará Y no se da, que sea loca Y no se da, que sea loca Y no se da, que sea loca, no se fará Y no se da, que sea loca Y no se da, que sea loca ¡Gracias!